¡Move the train! ¡Move the train! Pero va, curate que lo tiene que firmar Daniel Lo paso, lo paso, lo paso, voy por el costón Y lo asaltamos Lo asaltamos ¡Move the train! ¡Move the train! ¡Move the train! ¡Move the train! Según Charaquito Esperemos para un rato largo Así que, cambia el cassette Tiene media hora, tiene que ponerle otro Sigan mis cámaras Acá se colgaban los jogos, eh Los jogos bienvenides el train Manos de ahí ¡Sí! Otra también Acá también Lo corremos ¡Move the train! 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 ¡Gracias!